Y fue nuestro amor, con sus altos ideas, pero no nos perdimos en ningún atlado. Hace la vida, el final que nos queda, tú estuviste un camino y yo la pere. Concedí mi cariño, de distinta manera, porque hacía la vida y te ponía a morir. No me despierto, que se ríen de mí, si somos asesinatos, lo que quieren de ti. Somos indiferentes, si que estamos o no, si no hay nada más fuerte que no de nosotros. Y no me importa lo que diga de ti, para amarte el fin y que te dé por ahí. Con sus altos ideas, pero no nos perdimos en ningún atlado. Hace la vida, el final que nos queda, tú estuviste un camino y yo la pere. Concedí mi cariño, de distinta manera, porque hacía la vida y te ponía a morir. No me despierto, que se ríen de mí, si somos asesinatos, lo que quieran de ti. Somos indiferentes, si que estamos o no, si no hay nada más fuerte que no de nosotros. Somos indiferentes, si que estamos o no, si no hay nada más fuerte que no de nosotros. Somos indiferentes, si que estamos o no, si no hay nada más fuerte que no de nosotros. Somos indiferentes, si que estamos o no, si no hay nada más fuerte que no de nosotros. ¡Gracias!